Me bajé tantito en el río y estoy con Bellota y con Benji y hay una ave que nos está rondando, miren. Digo que se quiere llevar a Bellota. Estar bien al pendiente, pero está dando vueltas y vueltas arriba de nosotros. Esos son... Que yo sepa, ya se paró en el árbol, que bueno. Que yo sepa son como... Como águilas, pero se les llama diferente, creo que se llaman cara a cara o quebrantahuesos. Bien, Benji. Me bajé tantito, acabo de dejar a bebé bonita, a mamá bonita. Y me bajé tantito al río y dije, no, el Benji se va a meter. Claro que sí. Y hasta a mí me dan ganas de meterme. Y hay un poco de gente allá, tienen su música bien fuerte. Esperemos que no la pongan ahorita. Y miren qué bonita. ¿Hasta dónde vas a ir, Benji? Hasta lo más hondo. Qué bonito, Benji. Me encanta que te debo un humor para meterse. Ahora nada más venimos Bellota y Benji y yo, porque cuando subía mamá bonita... Siéntate ahí, Benji. Siéntate ahí un ratito. Bueno, cuando subía mamá bonita, la Santi se le fue encima y pues no quería que mamá bonita se la comiera. Así que eso, Benji, te acabo de dar agua para que no tomaras aquí. Pero bueno, solo es un perrito. Bella, no te me despegues para nada. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven que acabamos de dejar a mamá bonita? No fue nada fácil despedirse de ella, pero tuvo un excelente recibimiento. Por René y ella recibió genial a René. Pues ya se extrañaron, la verdad que sí. Métete bella. Ándale, métete. No te hagas miedo, el agua no hace nada. Métete. Vamos a ver. Ay, está fresca. Está fresca, Benji. Me encanta, Benji. Me encanta que sea así de acuático. ¿No encontraste un lugar más hondo, Benji? Qué bonito, qué bonito este pedacito de río, que no está muy contaminado. Por ahí se ve algo de basura. Y acá también, ¿no? Sí está bien contaminado. Fíjense que, ahorita voy a dejar un bulto de croquetas por allá, por abajo del puente. Siempre dejo todos los despedidos. Y ahorita la suma está llena de basura, amigos. La basura que ya había recogido. Ya habíamos dejado limpia esa área, pero como se vinieron Semana Santa y toda la gente está suelta. Había muchísima gente aquí. De hecho, es lunes y como quiera hay algo de gente aquí en el río. Pero siempre hay gente aquí. Solo en invierno no hay. Está bien que la gente lo disfrute, pero que no lo ensucie. ¿No es verdad, Bellota? ¿Qué vas a hacer? Ay, no lo sé. Tú dices, ¿cuándo, Benji? Cuando tú digas, nos vamos. Y bueno, amigos, aquí me va a intentar meditar de lo que hemos hecho aquí en la zona rural. De rescatar a tantos perritos. De esterilizar a algunos y regresarlos. Pero sí hemos rescatado bastante. Yo creo que en los últimos cinco meses llevamos como 15 perritos. Y pues sí es un récord para mí, la verdad. Sí, 15 perritos, 15 perritos adoptados. Y bueno, con las negritas y todo. Yo creo que en los últimos cinco meses o seis meses hemos dado una adopción a 20. Más o menos con las cinco negritos. Y pues eso es... Para mí es un... Parece poco, ¿verdad? Porque la cantidad de perritos, pues hay bastantes, ¿verdad? Pero para mí es un gran logro. Haber dado tantos perritos en adopción. Acomodarlos, encontrarles una familia. Y saber que todos están bien. Así que, mamá bonita, también va a estar bien. Y bueno, hermanos, quería mostrar este videíto de este paraíso sucio. Desgraciadamente sucio para el humano. Está bien bonito. Vete, Angie. Vámonos ya. Pero por la piedrita, salte para que no te sucies. ¿Sí? Es todo. Camina así porque la por la piedrita es. Eso. También ya te quiere decir, gallota. Vámonos ya. Venga, entonces. Entonces.